El nopal, como cualquier otra especie, puede verse afectado por problemas citosanitarios como hongos, bacterias o virus. Esta planta tiene gran capacidad de adaptación y ya hemos visto aquí en Sheik AC, en otros reportajes sobre el nopal, que es altamente productivo y su demanda crece gracias a los coproductos y derivados que se obtienen. Así que en esta ocasión vamos a revisar algunas de las principales plagas que pueden afectarlo, cómo identificarlo y qué hacer al respecto. Por ello te invito a que veas esta cápsula, dale like y suscríbete a Sheik AC, el canal de los seres humanos que aman la tierra, la naturaleza y se preocupan por el cuidado del medio ambiente. Uno de los mayores atractivos del nopal es su anatomía y morfología, que se adapta a condiciones ambientales difíciles. Las características de estas plantas las hacen adaptables al medio árido y tienen relación con la formación de varios órganos que la componen. El nopal tiene raíces superficiales y extendidas que captan el agua de las escasas y aisladas lluvias, donde se forman unas raíces secundarias que aumentan la superficie de contacto con el suelo, lo que le ayuda a absorber agua y nutrientes. Cuando inicia la sequía, las raíces se comienzan a contraer para disminuir la pérdida de agua. En sus tallos se almacena el agua. Es así como soportan largos periodos de sequía. Estos son los cladiolos, como se dice en botánica, o pencas, como la llamamos todos. Esta es una parte maravillosa de la planta, pues es ahí donde se realiza la fotosíntesis, que para ponerlo en términos sencillos, hablamos de las espinas que tienen unos puntos llamados estomas, que permiten respirar a la planta, es decir, que de noche se abren para recibir el CO2 y de días se cierran conservando su agua. Esta acción le da al nopal la posibilidad de apoyar al planeta en el incremento del CO2, ya que puede ser una opción de cultivo en tierras que han sufrido deforestación o presentan problemas para la captación de agua. Todas estas características hacen que el nopal sea un cultivo fuerte, como podemos ver en estas imágenes de los reportajes que hemos presentado previamente en este canal de SIEG AC, pero no por ello, está exenta de enfermedades. Los cladiolos que han ido dando vida a otros más y que se volverán nopal verdura, tunas, flores y raíces, pues son por decirlo de alguna manera, el vientre que da vida a un alimento que llegará a los seres humanos. Los tallos se lignifican con el tiempo y se pueden llegar a transformar en su apariencia, pueden llegar a agrietarse y tomar un color de ocre a grisáceo. La enfermedad para toda planta y su rendimiento se puede ver afectado como cualquier cultivo, hay plagas y enfermedades que repercuten en la producción y eso ocasiona pérdidas que se reflejan en la economía de cada productor. Una de ellas que aqueja a huertas pequeñas es la mancha negra u ojo de toro como algunos productores le llaman. Esto comienza cuando una parte de la planta comienza a cambiar de color, eso sería la parte infectada y va cambiando a un color claro con puntos pequeños de color verde olivo y posteriormente las manchas redondas se tornan café oscuro y su tamaño puede ser entre 1 y 2 y medio centímetros. Después de pasar la temporada de lluvia, la parte afectada se deseca y permanece visible el tejido leñoso que deja esos pequeños hoyitos que vemos que atraviesan la penca. Pueden también aparecer otras manchitas que son diversas pequeñas infecciones que pueden invadir total o parcialmente la penca. Si llegan a tu mesa esos ricos nopalitos, el oscurocimiento que se ve es un problema similar al que ocurre en la mayoría de las frutas y hortalizas que son dañadas por algunos movimientos humanos durante el transporte o al ser cortadas. Esto ocurre por la enzima polifenoloxidasa, PPO, que no hace bien al nopal. Esta es una enzima que genera los cambios de color en los alimentos de origen vegetal. Esa manchita con el tiempo puede llegar a oler mal, pero este hecho ocasiona la merma de hasta el 50% en la mayoría de las frutas y hortalizas. Si ves hojas verdes en las pencas es un indicador de frescura, pero cuando limpies el área de tu cultivo también quítala. Puedes encontrarte con algunas manchas y como bolitas blancas, se llama cochinilla. En algunos lugares la conciben benéfica, pues lo usan para darle ese color rojo morado al maíz. También para teñir la ropa y algunas mujeres lo usan para pintarse. Si lo quieres quitar es muy sencillo, con una escoba o escobilla y agua es suficiente, aunque es mejor si tienes una manguera. Cuida de no dañar los retoñitos del nopal. La penca se teñira de rojo y se limpia muy fácil con agua. Las distintas especies de nopales tienen características comunes y diversas a la vez. Por eso, para llegar al consumidor, estos deben cumplir con normas de calidad en donde se considera tener buena apariencia, color, estar enteros, firmes, sanos, limpios y libres de espinas. La remoción de espinas puede ser manual o mecánica. Se hace después de la cosecha, cuando filosos, cuchillos y manos hábiles acarician el nopal suavemente, volteándolos para quitarle las espinas, cuidando de no dañar al nopal y evitar su contaminación. Luego se clasifican de acuerdo a su calidad, a partir de su apariencia, color y tamaño, que va de los 9 hasta los 30 centímetros de largo. Cuando es tiempo de comercializarse, es importante cumplir los estándares de calidad, porque el nopal ya se exporta a diversos países. Así que hemos visto hoy en Sheik AC cómo podemos cuidar el nopal de algunas enfermedades. Nos convencemos de que este es un alimento al que le encontramos más beneficios para los productores del campo y para la madre tierra. Son los hombres y las mujeres del campo los responsables de cuidar todo el proceso de producción hasta su entrega en una central de abasto. En este sentido, te ofrecemos más historias en este canal de Sheik AC que nos narran la vida de la gente del campo, su comunidad, su familia. Sigue nuestras historias, suscríbete a Sheik AC y comparte las historias que nos ayudan a entender la importancia de proteger la naturaleza y la riqueza del campo. ¡Gracias!